El lunes comenzamos la semana sumando nuestros primeros 300 programas trayéndote las noticias de la región del Rincón. Es el momento de la información. Gracias por estar aquí. Llegaste a Rinconexión. La noche del viernes sucedió un trágico accidente en la esquina del Boulevard Zapata con calle Lerdo de Tejada en la zona centro en San Francisco del Rincón. Un camión recolector de basura pasó sobre un joven que circulaba en bicicleta. Según versiones preliminares mencionaron que perdió el equilibrio y cayó al suelo mientras el camión pasaba a un lado suyo. Paramédicos cuando acudieron al lugar se dieron cuenta y corroboraron que ya no contaba con signos vitales pues presentaba aplastamiento en su cráneo. El fin de semana se suscitaron diversos accidentes en la región sobre todo donde motociclistas estuvieron involucrados. Algunos de estos sobre el pavimento bujado por las últimas lluvias, entre ellos en Purísima del Rincón, sobre la avenida del Bosque y Herácleo Bernal en la colonia Montegrande, un hombre de 46 años en estado inconveniente derrapó en su motocicleta perdiendo el control de la conducción, cayendo de manera que resultó con lesiones de consideración en su rostro y dedos, siendo trasladado al hospital local. Hacia la calle Río de Janeiro en la colonia Los Manantiales, un joven motociclista resultó con heridas en su cráneo y una posible fractura en su pierna izquierda después de derrapar y caer de la motocicleta en la que viajaba y la gravedad de sus lesiones ameritaron que el joven fuera llevado al hospital de los pueblos del Rincón. Luego, en la intersección del Boulevard del Valle y Juventino Rosas, en la colonia Infonaví del Valle chocaron dos motocicletas, dejando al menos tres jóvenes heridos, uno de ellos de 17 años resultando con posible fractura en las costillas y otro más de 15 años con una herida en su cabeza. El tercer joven terminó con una posible fractura ahora en su rodilla izquierda y la Cruz Roja los trasladó al hospital. Y en San Francisco de Rincón, sobre el mismo Boulevard Juventino Rosas, pero ahora en la esquina de Josefa Ortiz, una motocicleta conducida por una joven de rapo y cayó al piso. Elementos de Protección Civil y Cruz Roja llegaron después de valorar a la joven quienes determinaron que presentaba principios de hipotermia por el tiempo que estuvo recostada sobre el parimento frío y húmedo. A pocos metros del mismo lugar se registró un percance entre un automóvil color gris y una motocicleta Honda. El impacto entre ambos vehículos dejó además de los daños materiales a una persona que resultó lesionada, siendo un joven de 20 años de edad con una probable fractura en su pierna. Él fue trasladado al Hospital de los Pueblos del Rincón por medio de la Cruz Roja. Hasta la colonia Juan Pablo II, en el cruce de las calles Daniel Comboni y San Francisco de Asís, ahora tres en moto fueron a dar contra un poste luego de que un autobús de transporte iba dando la vuelta cuando sucedió el accidente. Los tres resultaron lesionados, un menor de 10 años con dolor en su pierna izquierda, un adolescente de 15 años de edad con una contusión fuerte en su cráneo que incluso mencionaron que perdió la memoria, y un masculino de 67 años con dolor en sus costillas y espalda baja. Fueron trasladados al Hospital de los Pueblos del Rincón para recibir mayor atención médica. Este domingo, sobre la calle Pino Suárez, en el barrio de San Antonio, en San Francisco del Rincón, un hombre falleció por proyectiles de arma de fuego, quedando el joven de unos 22 años de edad cerca de una tortillería. Elementos de seguridad ciudadana acordonaron el perímetro y peritos de la Fiscalía acudieron más tarde para realizar las indagatorias correspondientes. Y dando espacio a la cabina ciudadana sobre el camino al Ojo de Agua de San Francisco del Rincón, esta mañana amaneció así el cableado de telefonía reportándose por tercera vez en el último mes daños en este tipo causados por un supuesto intento de robo. Un seguidor denunció que estos fueron en la fibra óptica y dijo que lo habrían hecho creyendo que pudiera venderse el cable, pero también mencionó que estos son solo de plástico. Reportaron que alrededor de las 2 de la tarde el servicio fue restablecido. Y esta es la actualización de los casos confirmados de COVID-19 en Guanajuato y en la región del Rincón. Actualmente no se ha confirmado la fecha en que iniciaría en San Francisco del Rincón para vacunar a las personas entre 40 y 49 años, a pesar de que se preveía que así fuera al inicio de esta semana. Sin embargo, en el registro municipal ya se cuenta con 4.458 personas registradas, entre ellas un poco más de la mitad que son mujeres, es decir, 2.412, entre ellas también 24 embarazadas y 121 personas con discapacidad. Casi la tercera parte es de la zona rural, así lo mencionaron en rueda de prensa encabezada por el presidente municipal Javier Casillas, quien luego de su licencia temporal volvió a estar encabezando el municipio. Y hoy es el Día Mundial del Donante de Sangre. ¿Tú has donado? Esto es un buen dato. A muchos nos ha tocado buscar donadores de sangre para alguien que queremos o al menos compartir una publicación de estas. En México existen casi 600 bancos de sangre y en el 2017 solo se recaudó la tercera parte de las donaciones que la Organización Mundial de la Salud recomienda obtenga cada país. Existen tres tipos de donaciones de sangre, quienes la donan porque un familiar o amigo la necesita de urgencia, los que la donan a cambio de dinero, que en México es ilegal hacerlo, y quienes por voluntad propia la donan. De estos últimos, solo uno de cada 25 donantes en México lo hacen. El resto solo es cuando es una emergencia. Con esto nos damos cuenta de que no acostumbramos de manera voluntaria a donar sangre, pudiendo derivar de la falta de información y el conocimiento de cómo se hace. Además, hay mitos y creencias falsas del tema. En diferentes partes del país, bueno, la donación de sangre se cayó a niveles terribles. Deficiencia de sangre todo el tiempo hay, pero no es una deficiencia crítica. Así como bajó la captación de sangre, también bajó los requerimientos de sangre porque se disminuyeron muchas cirugías programadas en los hospitales. Y bueno, pues nuestra donación finalmente no cayó tanto. En el estado, gracias a todas estas estrategias, se logró mantener en niveles del 70%. Todo el tiempo estamos necesitando sangre, eso es innegable, aún en las épocas habituales o normales o prepandemia. Pero hemos logrado superarlo. Vamos, no nos hemos visto rebasados por la demanda de sangre en este momento. Invitarla a que se acerquen a los diferentes bancos de sangre, de cualquier institución, ISTE, seguro social, privados. Aquí con la Secretaría de Salud estaremos encantados de atenderlos, de recibirlos. Dona sangre, dona vida. Con una donación de sangre puedes salvar hasta tres vidas. Donar sangre puede salvar vidas, pero si en algún momento no hay disponible, cada segundo cuenta. Pues además, no puedes donar a cualquiera o recibir de quien sea, pues depende del tipo de sangre que en esta tabla te mostramos cómo se distribuye. Si tú estás dispuesto a donar sangre de forma voluntaria, puedes acudir al banco de sangre más cercano. Además de distintos hospitales como el Regional de Alta Especialidad del Bajío en León, solo es cuestión de cumplir con los requisitos y solicitar una cita para hacerlo. Marcos Iván Pérez tiene 26 años de edad. Este joven desde los 13 años se fascinó por el ciclismo BMX. Él es de San Francisco del Rincón y durante su trayectoria ha destacado en competencias y encuentros nacionales e internacionales incluso, como en la Olimpiada Nacional y los Supernacionales en Texas. Este es un deporte de una bicicleta rodada a 20 y que se practica prácticamente en pistas de 400 metros. Es una carrera, son tres pies de una carrera de 30 segundos donde pasas a una final. Aquí en San Francisco del Rincón contamos con una pista de alto rendimiento que es una de las mejores del estado. La pista, sinceramente, no está en perfectas condiciones para entrenar. Yo quisiera que me ayudara a las autoridades a seguir apoyando esta pista y no déjala abandonar para este deporte. No deja caer este deporte porque hay muchos corredores en San Francisco del Rincón, muchos muy talentosos más que nada. En el pasado existían en este deporte apoyos como becas, apoyos para aviáticos, apoyos para el vehículo, para trasladarnos a las competencias. Pero esos apoyos se terminaron en esta administración. Yo invito a las autoridades a que sigan apoyando el deporte y que vuelvan a dar esos apoyos porque en realidad se necesita para salir adelante en el deporte. El deporte sigue avanzando, sin embargo, durante la contingencia las circunstancias cambiaron para él y más de 50 deportistas profesionales y aficionados de la región. Pues, quienes suelen utilizar las instalaciones, pues las unidades deportivas cerraron, incluyendo la pista que existe en el municipio, una de las pocas en el estado. Y por meses se mantuvo así. Hasta hoy, luego de algunas dificultades, las autoridades de Comude afirmaron que ya se encuentra en mantenimiento para que pronto pueda dar servicio. Esto es lo que dijiste. Anteriormente, pues, nos cerraron toda la deportiva. Fue la gran causa de que no solamente Bicicross se viera afectado, sino fútbol, natación, basquetbol. Antes de que empezara la pandemia, se estuvo apoyando el Bicicross e incluso tuvimos un evento, un evento donde asistió el estado vecino de Aguascalientes. Y cuando regresamos de unos semáforos, pues, dimos el acceso para que persona de Bicicross entrara a petición personal. Entonces, después de ese cierre, del segundo cierre, perdimos la órbita. Perdimos la órbita. Ya no nos comunicamos, ya no nos llamamos, ya no dijimos, oye, Bicicross, vente, ya puedes ingresar. Oye, ahí a lo mejor sí no tuvimos ese acercamiento con las personas. Y de alguna manera estamos ya viendo un evento, un evento de Bicicross, para que, aparte de que regrese la disciplina a su pista, también tengamos ese refuerzo estatal y podamos traer un evento que galane esta pista. O sea, que nos tenga como siempre nos ha tenido. Lo único que sí pedimos es que, como ahorita en la deportiva, no se permite el ingreso a lo que es la bicicleta. Arriba de la bicicleta, pues, nada más que entre con su bicicleta abajo por el cuidado de los demás. Y con esta información, damos inicio con nuestra semana. Esperamos que sea excelente para ti. Tenemos más noticias el día de mañana con Reconexión a las 9 y media de la noche. Tenemos que agradecerte a ti por siempre estar atento con estos 300 programas que solo por ti y para ti hemos podido llevar a cabo, llegando a tu dispositivo, a tu casa, a donde tú te encuentres. A nombre de todo el equipo de Enlace Libre y de Reconexión, de todo corazón, muchísimas gracias por confiar en nosotros. Así seguiremos llevándote las noticias siempre que tú quieras. Nos debemos a ti. Gracias por compartir. Hoy estás muy bien informado. Gracias por donar tus estrellas en Facebook. Mañana nos vemos. Adiós. ¿Tú cómo cuidas el agua? Conocer cuánto gastas en tu domicilio y saber cuánto pagas es una forma de cuidarla. Primero, fíjate en tu recibo de cada mes la cantidad de metros cúbicos registrados desde tu medidor. Estos se multiplican por el costo por metro cúbico ya establecidos en la Ley de Ingresos para el Municipio. Entre mayores el gasto, su costo unitario incrementa. A esto se le añade una cuota base también establecida cada año. De la suma de estos, se le incrementa el 40% por los servicios de saneamiento y drenaje. Finalmente, si tu cuenta no es doméstica, se aplica al IVA y ese es el total de tu recibo. Recuerda, el agua es para todos y el servicio de llevarla hasta donde estás para que la uses responsablemente es nuestra misión. En Zapap estamos comprometidos por el agua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!